Tenemos una amiga de la casa, hace un tiempito que no la veía, Natalia Rodríguez, es del Área de Cultura del Senado, nos visita hoy para hacernos una invitación muy especial de una actividad que tienen mañana y que involucra a diseñadores correntinos en el marco del mes de corrientes. ¿Cómo le va Nati? Bienvenida. Muy buenos días y felicitaciones por estos cambios. ¿Cuánto color vio? Bienvenido, sí, yo soy colores. ¿A usted le gusta? Sí, mucho. Dice que los colores transmiten energía. Sí, sí, sí. Y hay mucha energía cuando uno entra acá. Viste que te dicen, sos blanco, negro, no, yo soy de colores, digo siempre yo. Bien ahí. ¿Colores que va a haber en la muestra de mañana también? Sí, esa es la idea. Mañana jueves, como dijiste vos, que recién me entero que va a llover. Bueno, pero va a ser adentro, no en las escalinas. Es adentro, es en el Salón de los Pasos Perdidos que es hermoso. Exactamente, que es hermoso. Abrimos las puertas del Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura Provincial, en este caso, y celebrando nuestro cumpleaños como ciudad en el mes de Corrientes. Y en esta oportunidad vamos a ofrecer una exposición que llamamos Corriente Creativa, que van a exponer diseñadores y creativos independientes de Corrientes. ¿Cuántos diseñadores vamos a tener? Porque hay muchos. Hay muchos, pero por eso me animo ya, me atrevo a decir que va a ser una primera exposición de tantas. Lo hacemos junto con el Área de Emprendedores de la Vicegobernación, Daytech. Ellos hace mucho tiempo vienen trabajando con todo este rubro de gente que diseña indumentaria, ropa. ¿Quién está ahí, Analia Tallar? Analia Tallar. Bien ahí. Ella está a cargo de la Dirección de Emprendedores, Daytech. Y bueno, ellos son los encargados, digamos, de traer a estos expositores. Y nosotros, Cultura Senado, como anfitriones de la casa, organizamos lo que sería esta inauguración, esta exposición de mañana, que se va a dar aquí en la Legislatura, Salta 545, frente a la Plaza 25 de Mayo. Ahí, mientras vos hablás, Nati, ya estamos viendo fotografías de algunas de las diseñadoras. Y cómo estaban ya montando la muestra. Porque la muestra ya está prácticamente montada. Faltan algunos detallecitos. Claro, siempre hay algo para agregar. La intención es esa, es inclusión, es poder lograr darle visibilidad a todos estos diseñadores que vienen trabajando arduamente en Corrientes. Y bueno, dijimos, bueno, ¿qué podemos nosotros aportar dentro de esta celebración del mes de Corrientes? Y bueno, darle esta posibilidad. Que fue un disparador hace un mes, más o menos. En el Museo de Artesanías. Claro, que el vicegobernador, el doctor Pedro Braher Pocar, estuvo reunido con ellos en una exposición de uno de ellos. Que una reconocida conductora y locutora de Mel, Miriam Fleita. Sí, es una amiga de la casa. Miriam Fleita, ella, bueno, tiene una gran propuesta que mañana también la va a presentar. Porque va a haber un mini desfile. ¿Vos sabés que esta fue la impulsora usando diseñadores de otros diseñadores, no sus diseños? Impulsó un poco en la fiesta nacional del chamamé, siempre trajes que tengan que ver con lo nuestro. Bueno, eso quería contarte, que mañana va a haber un mini desfile. Así que a ver si te tenemos, Felo, porque vos me vi prometiendo. Yo hoy vine de Otoño Correntino. Me vi prometiendo, pero no, ya no te vas a verme. Va a haber un mini desfile y casualmente, bueno, Miriam va a contar este fantástico proyecto que tiene que ver con usar indumentaria y ella es una persona pública en donde intervengan distintos artistas y artesanos del medio para darle visibilidad. Yo sé que cuando ella dio este puntapié inicial es como que, me incluyo, nos causó un poco de gracia. Es decir, hoy estoy vestida del colibrí o el apacho de corriente o la flor del irupé o el espíritu del jaguarete y todos esos nombres hermosos. Nos causaba gracia, pero después uno se pone a pensar, qué loco, ¿no? Llevar cosas nuestras a la indumentaria. Y la verdad que ya se transformó en un clásico que fue imitado luego por las demás conductoras de ese evento. Y ahora me contaban que en otras fiestas del interior le piden que lleven un vestuario acorde a la localidad o a la cultura o a la tradición de la localidad. Mirá, siempre voy a decir algo, que la humanidad está hecha de pequeños locos que en un momento son tratados de esa forma y después lo que logran es transgredir y traer nuevas ideas. Tal es así, y anoche casualmente hablaba con Miriam de esto, que nosotros tenemos otra propuesta. El diseñador Mario Montoya donó un vestido hecho en lienzo, que lo vamos a presentar mañana, en la cual en esta prenda vamos a invitar a artistas y artesanos del medio a que se pueda intervenir, que va a tener una temática con la correntinidad. Y esta prenda la vamos a donar al Museo de Artesanías, al MAD. ¿Por qué? ¿Por qué al MAD y por qué toda esta comunión que estamos logrando? Si bien el arte plástico, la artesanía, el diseño son ya artes en sí mismas e independientes, todo el tiempo hablamos de inclusión. Entonces, cuando uno habla tiene que demostrar de qué se trata y si se puede convivir o no. Así como uno puede separar y dividir, también tenemos que lograr esta homogeneidad, porque para eso está el arte. Es cierto. Eso es lo que nosotros queremos lograr, que se muestre, que se plasme, y también darle esta posibilidad que le guste a quien le guste, opinen, pero que se hable, que se conozca, que se difunda, que se visibilice. Mañana vamos a presentar esto. Esta es la propuesta. Nos quedamos que va a haber un desfile. Ahí yo te interrumpí y ya nos fuimos para otro lado. Eso también va a haber un desfile. Va a haber un hermoso desfile. ¿Esto a qué hora arranca? Un mini desfile. ¿Saben que el espacio es reducido a las 20 horas? 20 horas. Lindo horario. Llueva, caiga, trueno, por suerte no hay gotera. De igual manera, si mañana llueve y la gente no se puede acercar, la muestra va a permanecer hasta cuándo? La mujer va a permanecer por tres semanas en el horario que está la legislatura abierta, de 8 de la mañana a 20 horas de corrido. También te cuento algo muy lindo, que ya tuvimos una experiencia con la última muestra del mes de la mujer. Estamos recibiendo instituciones educativas para hacerle las visitas guiadas, no solo a la exposición, sino también a la casa en sí misma, y hay charlas en el recinto del funcionamiento del Parlamento y también tienen visitas del vicegobernador para que ellos puedan charlar y hacerle las consultas pertinentes. Está bueno eso, porque por ahí en las escuelas nos enseñan cómo trabaja el Senado, cuál es el rol del vicegobernador y todo eso, pero diferente es a tener ese contacto directo, ir a la legislatura, ver cómo sesionan, ver cómo trabajan, ver que no solo es un recinto legislativo, sino que también tiene un espacio dedicado a la cultura como el que ustedes dedican. Por suerte esta gestión también está encarando el tema cultural, algo que me gusta y mucho, que yo decía, ojalá que no se pierda todo esto que se venía haciendo, y me gusta que Pedro Braillard Pocara haya tomado la decisión de continuar con este tipo de actividades, que me parece excelente. Que haya tomado la decisión de continuar y de generar nuevas. Nuevas. Y bueno, ahora el gran proyecto es poder proyectar todo esto al interior. Así que próximamente te voy a contar la agenda que tenemos. Muy feliz yo, sabés que yo soy de arte y cultura, una militante férrea, o sea, mientras que se pueda trabajar en esto y para el bien del medio, estamos muy contentos todo el equipo, esto que dijiste, de que se haya no solo valorado el trabajo, sino que se haya sostenido en la gestión todo lo que ya tenemos proyectado y muchas cosas más que ya se están ideando. Qué bueno eso, hay que destacarlo, porque pocas veces ocurre que cuando hay un cambio de figura política, generalmente se va la figura política y mueren todos los proyectos, se va toda la gente que ha trabajado años, y me parece que acá hubo una continuidad más allá del cambio de figura, los proyectos que son buenos permanecen, y eso está fantástico. Pocas veces ocurre, pocas veces ocurre. Sí, dicen que sí. Vos trabajás hace muchos años en esto y sabés que es así. Yo tengo la dicha de decirte que al margen de todo estoy muy agradecida por el espacio que continúa y por el trato que realmente estamos teniendo en el trabajo y el respeto, que eso es lo más valioso. Sí, sí, tal cual. Y ya no son jugadores políticos, sino que son profesionales. Pero yo creo que eso es lo valioso realmente del trabajo que hicimos. Esto que te dije antes, que se tome conciencia que el arte tiene esa capacidad de transformar, de comunicar, de llegar a la ciudadanía de una manera diferente y también efectiva, y de transformar un montón de cosas que uno por ahí, sobre la dureza, desde la función pública, la ciudadanía, es más difícil. En cambio el arte es como el agua, ¿viste? Va erosionando y va logrando conectar con la ciudadanía de otra manera. Fíjate lo que te digo, esto de poder captar a la gente a través de algo artístico y cultural y meterlo en un parlamento legislativo para que también muchos de los chicos que hoy no tenían ni idea qué quieren hacer dicen, qué interesante, me gustaría estudiar esto, me gustaría saber aquello, la información. Y además me imagino todos los artistas que se inscriben porque todos quieren participar. Eso ocurre, yo sé qué pasa. Todos quieren ir a exponer ahí. Ojalá, siempre te dije lo mismo, ojalá más instituciones públicas sigan abriendo espacios culturales para sumar al trabajo grandioso que ya se vienen haciendo. Por suerte hay muchos, pero hacen falta aún más. Sí, se sigan sumando. Nati, siempre es un placer recibirte en nuestra casa, sabes que sos una amiga. Bueno, mañana te espero. Y todo lo que... Veinte horas. Veinte horas ahí en el Palacio Legislativo vamos a estar en el Salón del Espacio. Te guardo espacio. Ah, otra cosa, por favor, aquellos que van a ir mañana, saben que el espacio es reducido, vengan con tiempo, es de libre acceso, gratuito. Ya tengo preparado el tapabocas. Con la distancia, el barbijo, es un lugar pequeño. Y tratamos de que todo el mundo se sienta muy bien en el lugar, pero hay que organizarse. Seguro que sí. Nati, un placer recibirte. Recibirte. Igualmente para ustedes. Ojalá que pase mucha gente por el Salón de los Pasos Perdidos a ver a nuestros diseñadores correntinos. Que así sea. Nuestros creativos. Están todos invitados. Gracias por la visita. Gracias a vos. Un placer recibirte por aquí.